Los Bananas Splits se convierten en personajes de diseños animados e intentan salvar a una niña de una malvada bruja. No te vayas, los Bananas Splits en el Parque de las Maravillas está a punto de comenzar por Boomerang de Cartoon Network. No te vayas, los Bananas Splits en el Parque de las Maravillas está a punto de comenzar por Boomerang de Cartoon Network. Ya estamos de vuelta con los Bananas Splits en el Parque de las Maravillas por Boomerang de Cartoon Network. Esta película fue una presentación especial de Boomerang de Cartoon Network. Gracias por acompañarnos.